Ante la problemática surgida en la UGEL-TACNA por la falta de dineros para pagos de docentes, debido a que parte del presupuesto asignado para tal fin habría sido usado para otros rubros educativos, cuya suma ascendería a más de un millón de soles, el ministro de Educación, Jaime Saavedra, informó que esta situación ha sido resuelta y aseguró que sueldos de docentes serán depositados en la fecha programada. Sí, sí, lo que me han informado es que efectivamente ese problema ya se ha resuelto. Muchas gracias. Al margen de la resolución ya establecida al problema de sueldos, recomendó mantener un trabajo ordenado entre la UGEL-TACNA y la Dirección Regional de Educación para asegurar el pago exacto al magisterio. Se pasa de que al comienzo de año se paga por otros rubros y al final de año ya no alcanzan los recursos para los salarios. Entonces tiene que dar muchísimo orden y pagar exactamente para aquello para el cual en México está transfiriendo los recursos, de tal manera que hasta el final de año no haya ningún problema. Más temprano, el gerente general del gobierno regional de TACNA declaró en Radio 1 que la UGEL-TACNA deberá transferir los fondos destinados a las remuneraciones de los maestros para que la Dirección de Educación haga las planillas y efectúe los pagos. Haga las planillas y se pague los sueldos en esta semana, a más tarde del día lunes, la integridad de los sueldos. También se ha gestionado para esto de Lima 849.000 soles de Minedu a través del plan de contingencia para poder solucionar en parte esto. Y la otra parte estamos solucionando nosotros como gobierno regional con fondos que estamos acumulando para poder cumplir con esta obligación a los maestros. Por otro lado, el ministro lamentó la falta cometida por una pareja de docentes quienes sostuvieron relaciones sexuales en un aula del Colegio Santísima Niña María, expresando que profesores deben ser sancionados ejemplarmente. Ejemplarmente.